Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Y que me aleje del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo Lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbren No va a quedar más nada Vivirse largo, temido por todos Y la muerte amada Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Sabor temprano de azul Es el color del cielo Si llueven sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Aplorando decirme Mis tonterías Como te extraño 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 Podrás decirme que soy, tal vez exagerado Cuando aseguro que están a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Y ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Y cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Ay, cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño ¿Cómo te extraño? Tú, mi vida eres tú, y yo me he crecido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Tú, mi vida eres tú, y yo me he crecido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Mi dolor Que genial